Bien, gracias, amado, Carolina, Yerlian, amables televidentes. Fíjense, este fin de semana, entre alegrías y canto, pude ver cómo se desenvolvía la ciudad. A mí me tocó este fin de semana mucho trabajo, yo trabajé mucho porque todavía anoche estaba escribiendo para cumplir con asuntos propios de nuestra carrera. Pero tuve la oportunidad de visitar a algunos amigos, como entre ellos un amigo en común, chico que está de regreso en su tierra natal y que compartimos con Tito, Gustavo, Mateo, Carlito, toda la familia, su esposa. Y me llamó poderosamente la atención que mientras compartíamos en el patio, hay al otro lado un bar en una urbanización que es La Caperuza. El bar se llama Ibiza. Primero hay un salón y dice que detrás hay un bar, pero sí dice que no, porque yo lo comprobé con una música altísima que yo me pregunto cómo se puede convivir en una urbanización con un bar. Eso es una innovación, pero creo que debe venir una especie de arreglo por parte de los propietarios del bar, no lo conozco, no sé, quizás sea un buen lugar, no he obtenido la oportunidad, pero creo que hay que llamar al sentido común que estábamos hablando hace un momento, a quien tiene una propiedad y en el lugar que la tiene. Porque yo siempre he dicho que el derecho de propiedad que representa para el Estado Dominicano y para las naciones como la nuestra, el principal activo del patrimonio familiar que se garantiza por encima de cualquier derecho, pero también se regula por ley el uso, disfrute y abuso de esto. Lo he dicho así de forma directa porque me preocupa la tranquilidad comunitaria que se da cuando mi amigo compra su casa, que no vive aquí, ha trabajado todo este tiempo para venir a descansar unos días, pero no conocía que él había comprado una casa que a la vez compartía en patios un bar, con una música fuerte que debió de llamársele la atención porque luego él me dijo que fue personalmente anoche hablar con la persona que no podíamos ni hablar nosotros. Entonces, el derecho de propiedad tiene unas características que te limitan a desarrollar cualquier negocio en un lugar que es urbanización. Las urbanizaciones apenas se puede permitir, como está diseñada, un comercio de abastecimiento de alimentos, pero de ahí a que tú salgas del bullicio de la ciudad, compres tu propiedad en una urbanización para estar en tranquilidad y lo que llegues es a tener un tum, tum, tum. Al infierno de Dante. Al infierno de Dante. De Dante Alighieri. Que yo sé que el dueño del negocio, la dueña del negocio, no estaría muy a gusto si le pusieran a ella cuando ella llega o a él de trabajar cansado para descansar en su familia un negocio de esa naturaleza. Entonces, ahí empieza el sentido común a socializar para que vayan buscando una vía, una alternativa. No diría yo, lo correcto es que no esté ahí. Hay un caso famoso en la jurisprudencia de Alos, francesa, de un señor que al lado de su solar, de su terreno, alguien compró un terreno para inflar globos aerostáticos. Bien. Entonces, a él no le gustaba el negocio, a él no le llamaba la atención, se molestaba con el vecino. Bueno, la cuestión es que él hizo lo siguiente, él buscó unas varas largas con una punta y la colocó en forma que cuando los globos comenzaran a subir y se subieran sobre su patio, chocaran con la vara y... Y se desinflaran. Y se desinflaran y, por cierto, cayeran. Entonces, él alegaba, bueno, yo estoy en mi propiedad y yo puedo poner esas balas. Sobre todo por protección perimetral. Entonces, cuando se estudia el límite de los derechos de propiedad, los atributos de la propiedad, ese caso es muy emblemático porque era lo que tú decías, el hecho de que tú tengas un solo... Tú estés en tu casa, tú no puedes hacer algo que perjudique al otro de manera exprofesa. Entonces, cuando hablamos de vivir en convivencia con el medio ambiente y con la naturaleza humana, con los demás seres humanos que tienen un derecho a estar un domingo tranquilo. Ahora, yo no digo que en un día de Navidad se hagan fiestas en casa y se ponga la música donde todo el mundo está compartiendo, en el barrio, se oyen distintas músicas. Pero de ahí a usted tener un negocio cuyo elemento principal para ambientar su negocio es la música y el nivel con que usted la sube, que yo digo que un bar debe ser visto como un lugar así de esparcimiento, pero en el que tú puedas conversar, no en el que tú tengas que esforzar a todo lo que da. Eso en el caso hipotético que eso se permite en una urbanización porque si se permite, me entero ahora, pero en una urbanización está diseñada para viviendas, no para negocios, de ninguna índole, de ninguna índole. Y yo espero que haya una reflexión certera, ya que han hecho una inversión, porque lo otro que vi fue peor, que el mismo negocio hizo su nave hasta la pared contigua, que es una pared medianera que debe de tener una distancia, quien vaya a construir del otro lado y de ambos lados, de no menos de 30 centímetros. Pero arriba es un abuso del uso del derecho, porque usted está entrando al derecho de otro. Y por último, que parece a mí me han dado menos tiempo que los demás, porque oigo la música. ¿Más tiempo que los demás? Menos tiempo que los demás. Yo tengo ciertas situaciones en eso. Miren, la semana pasada un televidente hablaba de los bullicios y escándalos de la nuña de Cáceres allá arriba. Un colmado, otros asuntos. Me he enterado que parece que esas personas fueron detenidas o llevadas a la policía por el escándalo, porque no dejan dormir a nadie. Y aquí hay que ponernos claro, o usted está de acuerdo o en desacuerdo. Porque si la comunidad se queja, la comunidad debe evitar que la policía que está haciendo su trabajo por la denuncia que usted hizo, esperen a la policía pedrada. Y después dicen que la policía es mala si usa la fuerza bruta. Pero peor aún, si la policía corrige, ¿qué hace un diputado? Un diputado de nuestro municipio y provincia, hablando por el que tiene el problema en el barrio. O él se ajusta, mantiene su negocio de otra manera, y los transeúntes que van ahí desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, dejan en paz al resto. No hay problema, pero el diputado tiene que decirme a mí, ¿de qué lado él está? ¿De qué lado está Jenfrey? ¿Es Jenfrey? ¿Qué se llama? Jerry Acosta. Porque me dieron el nombre y lo estoy denunciando. ¿De qué lado está Jerry Acosta? ¿Cómo es? ¿De qué lado está? ¿Ese no es un músico, Jerry Acosta? Jerry Acosta, el diputado del PLD. Yo quiero que él me lo diga. ¿Por qué tú dices eso? Porque él fue quien habla por esa persona que tiene un negocio en la Nuña de Cáceres, que denunciaron aquí, fueron, lo detuvieron, se arreglaron y él habla por ellos. Los diputados tienen otra función. Y si usted tiene compromiso político, a ese usted le debe compromiso. Debe decirle que el comportamiento de su negocio debe ser otro, porque está dentro de una comunidad. Y a mí me preocupa que un diputado no entienda que si está buscando la convivencia, usted tiene que ser un gestor, aconseje a su amigo, a los propietarios. ¿No es posible que se tenga un teteo desde las nueve de la noche hasta las siete de la mañana en un barrio? Yo solamente quiero que Jerry me lo explique. Entonces después dice que la policía no hace su trabajo. Que la policía no hace su trabajo. Ah, el policía se va a buscar un problema porque un político, ahora que estamos en la reestructuración de la policía, los políticos todavía siguen influenciando. Ah, para que lo voten o lo manden para otro lado. No quieren hacer nada los policías, entonces nos pidamos que nos ayuden, que haya seguridad. Si por detrás viene un político por la función que tiene por encima del policía, hablar por una persona que aunque no podemos decir que sea un infractor directo, pero su negocio está creando una problemática que él debe de corregir. Sea amigable con su entorno. Lo mismo pasa con Ibiza en la comunidad de la urbanización Caperuza. No debió de dejarse instalar, porque eso no es para eso. Pero ya que está, organícense. Es mi consejo. Gracias, Francis. Gracias. Gracias.